La hora final llegó el domingo a las 10 de la noche. El dueño fundador daba en pocas palabras su despedida. Estoy seguro que seguirá con la lucha y volveremos a la resurrección del futuro. Muchas gracias. Luego, él mismo dio el adiós con la tumbadora. Acompañado del dolor de todos, el tobogán, cariñosamente el tobo, cerraba sus puertas después de 35 años de ser el centro por excelencia del baile, del enamoramiento y de la amistad. José Francisco Barquero fue uno de sus asistentes. Él lo abrió en el año 75, del siglo pasado. Ahora, asistido a su sierra. Son 40 años que he estado aquí, casi ininterruptidamente, porque somos bailarines domingos y este salón ha sido uno de los que ha estado vigente en todo el tiempo. El tobogán fue centro de reunión, a donde acudían bailarines de todas las edades y de todos los gustos. Más de uno encontró aquí su pareja. Así sucedió con estos dos. En los últimos años, a paso lento pero invariable, los viejos salones de baile se han ido cerrando. El tobogán es el último. Al cerrarlo, el país no solo pierde un espacio de diversión, sino además un espacio de cultura. La tradición que gira en torno al baile con música en vivo, donde se reúnen padres e hijos y donde los menores recogen la experiencia de sus mayores. Me sacó bailarines, me sorprendió en realidad, yo no, muy muy buen bailarín, excelente. Baila bastante, Johanna. Pachita, que la mayoría de mis amigas bailan. Es así, mi pasión, pero en realidad para mí es bastante, bastante duro, bastante emotivo. Me siento triste. Sí, es muy triste porque ya dejábamos mucho tiempo aquí, estábamos acostumbrados a lo que era la gente, el salón, las orquestas. Aquí se baila de cualquier manera. En el retón íntimo y romántico. O suelto con su pareja. O con dos. O incluso con tres. Y yo para mí. Algunos bailan con botas. Otros prefieren hacerlo descalzo. Así ha sucedido por tres décadas. Hasta este domingo en que la antorcha se apagó para siempre. ¿A qué aprendió a bailar? ¿Aprendió bailar? Sí, suelto. No creo que haya otro lugar igual a eso. ¿Por qué? Es que es desmónico. Ahora quedará el recuerdo y la búsqueda de otro sitio a donde llegar con la picación de los pies y el deseo de vivir nuevos amores y nuevas amistades.